Una de las consultas que siempre me han hecho es, ¿cómo podemos ordenar los registros en un combo box? Por supuesto sin tener que ordenar el listado de origen en la hoja de cálculo. Noten cómo los registros se encuentran desordenados en la hoja de cálculo, pero en el combo box aparecen ordenados alfabéticamente. Y esto lo logramos gracias a una función creada en VBA para tal propósito. Muy bien, analicemos a continuación el código que nos da este resultado. Vean que tenemos un formulario y un combo box, a los cuales les he dejado los nombres por defecto. Ingresemos al código del formulario. En el evento Initialize tenemos la rutina que carga los registros desde la hoja de cálculo. Esta línea es la que nos permite hacer la llamada a la función ordenar. Eliminemos la línea, para que vean que los registros se cargan tal cual se encuentran en la hoja de cálculo. Observen. Entonces, para que se ordenen alfabéticamente, hacemos la llamada a la función ordenar, en donde le pasamos por referencia el nombre del combo box, por lo que cuando ejecutamos el formulario, se dispara la rutina que carga los registros, y a su vez, la función ordenar. Dicha función se encuentra en el módulo 1. Analicemos el código. Esta función la podemos reutilizar si tenemos otros combo box dentro del proyecto, que necesitemos ordenar sus registros. Únicamente le tenemos que pasar por referencia el nombre del combo box en cuestión. Aquí he declarado cuatro variables. Las variables i, j e items, de tipo entero. Y la variable temp, de tipo string. A la variable items, le asigno el número de registros que contiene el combo box, mediante la propiedad listCount-1, lo cual me permitirá recorrer cada registro mediante el siguiente bucle anidado. Observen que dentro del bucle que inicio con la variable i, se encuentra el bucle con la variable j, lo cual me permitirá evaluar dos filas dentro del listado, para poder ordenar los registros alfabéticamente. El primer bucle recorrerá los registros desde cero al número de ítems que contiene el combo box. Y el segundo bucle, el cual recorremos con la variable j, toma de base la variable i, y le sumamos uno al recorrido, y que de esta forma se vayan desplazando un registro delante del otro, para poder así realizar la siguiente condición if. En donde decimos que si el valor que contiene la variable j es menor al valor de la variable i, entonces asignamos el valor de i a la variable temporal, para luego asignar lo que contiene la variable j a la variable i. Y por último recuperar el valor que tiene la variable temporal, para asignarlo a la variable j. Y de esta forma, habremos invertido los valores que tenían originalmente cada una de las variables, con el objetivo de ordenarlos alfabéticamente. Y así ambos bucles se irán desplazando, evaluando de esta forma cada una de las filas que cumplan dicha condición. Si aún no han entendido o no les ha quedado claro esa explicación, pues analicemos el proceso lógico de manera más práctica. Voy a hacer esto de forma más simple para que se pueda comprender. Digamos que por aquí tenemos nuestro combo box. Y estos serían sus registros. Recuerden que así como ordenamos valores numéricos, y que sabemos cuál es su orden lógico, ya sea de menor a mayor, o de mayor a menor, pues así de igual manera se ordenan todas y cada una de las letras del alfabeto, ocupando su posición respectiva. Por lo que podemos decir que A ocupa la posición 1, B la posición 2, y C la posición 3, y así sucesivamente el resto de las letras. Les hago mención de esto porque la condición IF evalúa qué letra es menor que otra, que si cumple la condición, que se disparen las líneas que modifican la posición de dichos valores. Aquí vamos a establecer la variable ITEMS que contiene la matriz del listado. Cabe mencionar que esta matriz únicamente la utilizaremos para hacer el recorrido con los bucles, mediante la variable I y la variable J, ya que lo que en realidad vamos a evaluar es el contenido de dichas variables. En esta columna voy a manejar las variables. Aquí abajo voy a poner la variable temporal. Muy bien. En el momento que ejecutamos el formulario, se cargan los registros en el combo box mediante el evento INICIALIZE, disparando a su vez la función que ordena cada uno de los registros. Entonces, el bucle inicia de esta forma, identificando el primer registro con la variable I, y el segundo con la variable J. Si C es menor que B, entonces que ejecute las líneas que modifican su posición, pero aquí no se cumple la condición, ya que C es mayor que B, por lo que se omiten las líneas de código y pasamos a evaluar el siguiente registro. Ahora decimos, si A es menor que B, y aquí sí se cumple la condición, por lo que el contenido de la variable I lo asignamos a la variable temporal, y el contenido de J lo asignamos a la variable I, y por último recuperamos lo que tenía la variable temporal para asignarlo a la variable J. Ahora, el bucle con la variable I se desplaza al siguiente registro, y a la variable J se le asigna el siguiente valor, por lo que decimos, si B es menor que C, aquí se cumple la condición nuevamente, por lo que el contenido de la variable I lo asignamos a la variable temporal, y el contenido de J a la variable I, para recuperar posteriormente el contenido de la variable temporal y asignarlo a la variable J. Pues amigos, este es el proceso lógico que sigue nuestra función ordenar. Muy bien, aquí finalizo este capítulo, que si les ha gustado, pulgar arriba, compartan con sus amigos, y suscribiéndose estarán informados de las actualizaciones de este canal. Nos vemos en la próxima entrega. Saludos.